Música Que tal como estan mis amigos Espero que se encuentran bien Les saluda Juan M y sus teclas nuevamente Esta es la tercera parte del teclado No se si se acuerdan cuando subimos la primera parte del primer video Del nuevo teclado Yamaha PCR 473 de Sergio Tomás de Boston, Massachusetts Bueno, esta es la última parte en donde voy a enseñar de los últimos cuatro bancos Bueno, acuérdense que damos en cuatro, en banco cuatro Ahora vamos a comenzar con el cinco Bueno, como el teclado ya esta prendido Entonces vamos a ponerle el banco número cinco Por ejemplo, Martín Osorio Vamos a escuchar uno Vamos a escuchar uno Vamos a ver Quitamos el demo Banco número cinco Bueno, ahí vamos El banco número cinco quedo así Nomás busques el banco número cinco Listo No, aquí vamos a escuchar uno Bueno, aquí vamos a escuchar uno Tenemos una lu攝a de disco Unstrashing la ranera con mindset Unstrashing la ranera con nervös Unstrashing la ranera con nhiero ¡Amanali! ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver el banco número 6 Ahí está Ritmos también de Mosque Camel Cierto Como tipo cumi y contratiempo Vamos a escuchar ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver El banco número 7 Ahí está Vamos a ver Empieza así ¡Gracias! 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 Disculpen mis amigos, ustedes vieron que como la luz se iba a ir Bueno, gracias a Dios no se me cortó, no se me apagó el teclado Porque el video están trabajando Grabar la cámara, perdón Y ahora vamos a ver el último banco No sé si escucha un ruido, yo creo que alguien está haciendo ruido por aquí atrás Disculpen por eso, ahora vamos a ver el número banco rápido Porque creo que en cualquier momento se puede apagar El banco número 8 y sonido 1 Vamos a empezar a ver así No sé si escucha un ruido, yo creo que alguien está haciendo ruido por aquí atrás No sé si escucha un ruido, yo creo que alguien está trabajando Bueno, aquí terminamos mis amigos este video Como les dije, un poco de inconveniencia aquí en nuestro video, en nuestra grabación Bueno, muchísimas gracias por vernos Así finalizó el último La última parte de este video Les voy a enseñar de cómo se toma otra parte del video Gracias mis amigos, nos vemos otra próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!